hola 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 como están todos saludos sean todos bienvenidos a un vídeo mapa en el canal bueno mi chico le tengo que aplicar unas cosas se escuchan bullas es que hay mucha bulla el día de hoy es que hacen mucho abullo para cabo en vivo pero bueno espero que puedan escuchar y que el vídeo les hace mucho agrado bueno mi chico lo que vamos a hacer hoy voy a mostrarles cómo saber la velocidad de tu pc para poder jugar el américa en tránsito y saludo para todos principalmente y saludo para todos espero que me desea mucho ayuda y de mucho agrado y mucho útil bueno lo que tenemos que hacer y no archivo mini archivo no vamos a salir donde dice mi equipo o este equipo eso depende le vamos a dar un clic viendo no va a aparecer una rutaña como ésta y abajo dice es propiedades le vamos a dar propiedades no para hacer esta ventana se la puse en grande para que puedan ver mejor bueno aquí aparece todo lo que tiene tu pc todo lo que tiene tu pc claro por supuesto procesador enter enter celeron r n 4 4 mil 120 el cpu y el procesador de un núcleo punto 10 bueno ese es mi procesador memoria rams 4 de ram tenemos tres y medio ocupado y como uno 30 o 20 libre el tipo de sistema sistema significa windows el mundo que tengo es el mundo en 10 igual que a lo que tienen windows windows 7 le va a salir por un sistema operativo por 32 que viene siendo por 86 entonces eso es todo lo que tiene mi equipo y con eso un juego en el juego en mi pc american track simulator así es como se como se ve van a ver bueno aquí estamos en el juego vamos a ver estoy adentro una pequeña demostración bueno mi chico el juego me está cruzando con algo de lag en este último momento porque no sé parece como de un archivo de del y el programa que estoy grabando es un programa muy delicado no no se mueve muy bien y así es como se ve pero se mueve más rápido solo que el programa que tengo ahora es un programa muy complicado para grabar vamos a cerrar esto no se me sacó pero bueno y como ven así como se ve en calidad alta en media vamos a ponerlo en calidad media o sea está en calidad media lo vamos a poner en bajo recursos aquí tenemos el calado en 75 y todo el mercado sol y eso la sombra vamos a poner en bajo vamos a ponerlo bien bajo se empieza a mover más rápido el equipo lo vamos a dejar así no vamos a mostrar nada vamos a esperar que cargue comentando vamos a esperar que cargue bueno mi chico miren ahora mire cómo se ve así como se ve se mueve algo más rápido pero no se ve así así como se ve así como se mueve y bueno mi chico ahí pensé que no estábano grabando bueno esa es la aplicación que estoy grabando es algo complicada uso beta para grabar acción es mejor pero estoy grabando con esta hora bueno y como le quería mostrar mi chico pero lo más importante de todo mi chico no es tanto la pc sino lo que tenga tu pc y con lo que pueda correr en el américa eso es lo que tiene mi chico de todos los recursos eso es lo que trae vamos a un equipo vamos a un clic izquierdo y propiedades como le muestro de nuevo eso es lo que trae mi laptop es una laptop por su acaso eso es lo que trae eso es lo que trae así como se ve en américa se mueve más fluido pero el grabador que tengo es un grabador muy pesado y por eso se ve con la pero se ve mejor de ahí bueno ahí está mi vídeo jugándolo ahí pues pueden ver bueno y como ven lo principal también que le digo es que mantenga su equipo actualizado es muy bueno es muy bueno tener el equipo actualizado así es como está la mía siempre así es como está la mía siempre está actualizada siempre ahí lo dice todo está actualizado ahorita pues le voy a buscar a ver qué hay hoy porque siempre lo busco siempre busco y bueno eso es todo mis chicos espero que el video les sea de mucho agrado que les sirva de mucho y ya saben comenten dejan su like suscríbanse y hasta la próxima a la próxima